Imagínate que descubrieras que el cielo se cae. ¿Le dirías a alguien? ¿Te daría miedo? Tal vez te sentirías como un... ...pocky-pocky. Muy pronto... ¡Un pedazo de cielo! ¡Otra vez! ¡No! ¡El cielo se cae! ¡Algo realmente grande está cayendo! ¿Qué haces el ruido? Perdón. Nervioso. Walt Disney Pictures presenta... ¡Vamos ya! ¡Hay un planeta que salvar! ¡Sí! ¡Me siento brujoso! Chicken Little. ¡Mira, no es el pollito loquito! Sí, es el pollito loquito, pero no lo veas. ¡Adiós! Abby Patosa, alias la patita fea. Por cierto, quiero decirte que pienso que eres muy atractiva. ¡Ronte el Benjamón! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Tu bolsa, tu bolsa! ¡No, desgraciado! ¡Pes! ¡Vuela del agua! ¡Pes! ¡Están bien! ¡No golpes así! ¡No les gusta esto! ¡Vuelas! ¡No les gusta esto! ¡No te vas a tomar el mapa! ¡No se puede! ¡No, desgraciado! ¡ poe so破! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!